La Escuela Número 9 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 y es algo que voy a considerar. Me gusta la ingeniería electrónica, en la que usas computadoras, aquí en la universidad. Me motiva a estudiar muchísimo y quisiera experimentar cosas nuevas, me encantó todo lo que estaba acá. Sinceramente me dio una muy buena impresión esta universidad y quisiera estudiar mucho más gracias a esto. Realmente me gustó bastante porque es una experiencia nueva que cada quien lo vive y sorprendida de todo. Estoy muy impresionada más que todo con la maqueta y con las impresiones 3D, creo que le da una nueva vista al futuro de cómo vamos avanzando en sí como sociedad. Y estoy muy impresionada en sí con la vista que tenemos hacia el futuro. Brindamos lo que es la oferta educativa, ya que están abiertas las inscripciones hasta el 29 de julio, a través de la página, donde hay carreras, convenio UNTREF, como licenciaturas, tecnicaturas, diplomaturas y después están las carreras propias de la ULP. Invitamos a todas las escuelas que quieran participar de lo que es el test vocacional y también de poder brindarles lo que es oferta académica, que son con salida laboral rápida, son las carreras del futuro, de hoy, a un clic de distancia. ¡Gracias!